Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Así fue el brutal golpe que sufrió Maki y Analago en Hexatlón, México. Maki sufrió un peligroso golpe en la cabeza que podría dejarla fuera de Hexatlón, México para siempre. Así fue el brutal golpe que sufrió Maki y Analago en Hexatlón, México. Maki y Analago sufren un fuerte accidente en Hexatlón, México. ¿Qué le pasó a Maki en Hexatlón, México? Un nuevo problema ha surgido de la arena de Hexatlón, México. Y es que en una de las más recientes emisiones del reality show, fuimos testigos de un peligroso choque entre Maki González y Analago, quienes se estaban enfrentando en una ronda de Hexatlón, fue de gravedad. ¿Quién salió herida? Aquí te lo decimos todo. Se sabe que el Hexatlón, uno de los juegos más competitivos y exigentes de Hexatlón, México, es el lugar perfecto para que los atletas de la competencia descarguen toda su furia y consigan los mejores. Puntajes para hacer avanzar a su equipo. Sin embargo, son muy conocidas las historias en las que los jugadores pierden el control y terminan hirviendo en ira. Estamos llegando a la primera mitad de Hexatlón, México, y los ánimos comienzan a calentarse. Cada equipo sabe lo urgente que es llegar a la gran final, por lo que los problemas no paran de surgir. Las lealtades comienzan a borrarse y las amistades que se han forjado en el camino poco a poco podrían colapsar. Ahora que estamos llegando al gran desenlace, ¿quién será el ganador? ¿Qué le pasó a Maki González en Hexatlón, México? Mientras Ana Lago y Maki González se encontraban en la arena de Hexatlón, México, comenzaron a hacer un reto donde debían derribar objetos y ensartar otros en diferentes lugares. Sin embargo, si no acertaba, debían correr a recogerlos e intentarlo de nuevo. En algún momento de la competencia, Ana Lago corrió por su objeto y regresó, al igual que Maki. Sin embargo, esta última no vio el camino y se dio un duro golpe contra la cadera de la jugadora roja, cayendo al piso instantáneamente. Golpe de Maki González Los médicos llegaron de inmediato y muy pronto comenzaron a tratarla. Se le recomendó descansar un poco, pues, afortunadamente el golpe no fue lo bastante fuerte para dejarla fuera de la competencia permanentemente. Maki González en el suelo ¿Cuáles han sido las polémicas de Maki en Hexatlón, México? Maki González ha tenido una complicada racha en su paso por Hexatlón, México. Y es que se sabe que es una de las competidoras más aguerridas y rudas de todas las temporadas del reality show. Aquí te hablamos de algunas de sus polémicas. Su relación con Joey Méndez Joey, ex Acapulco Short y Maki González se conocieron en esta temporada de Hexatlón, México. Y aunque comenzaron con algunos roces, muy pronto ella admitió lo mucho que le gustaba. Sin embargo, su relación no se pudo dar y finalmente él terminó eliminado de la competencia. ¿Será que esta relación se retome en algún momento? Pelea entre Maki y Nathalie Otro gran problema que hubo esta temporada fue el enfrentamiento entre Maki y Nathalie en un juego de cabal. Por un lado, se sabe que Nathalie es muy competitiva y bastante ruda cuando juega y por otro, Maki es muy presumida cuando le gana a sus contrincantes, lo que hizo que se hicieran de empujones en la arena.